de leyes y derechos de la Universidad San Ignacio de Loyola con la preocupación que creo yo tenemos el común de los peruanos que sabemos poco de leyes que somos legos comparado con lo que puede saber algún doctor como eh Martín Santibáñez o los abogados de la fiscalía el fiscal de la nación Pedro Gonzalo Chávarri el ex fiscal de la nación Sánchez porque Chávarri ahorita va a asumir es prácticamente un ex fiscal Sánchez lo que sabe el doctor Hamilton Castro lo que sale el doctor Rafael de la Barba lo que sabe Richard Concepción Carguancho lo que sabe Duberlí Rodríguez Tineo lo que sabe el populorum y esa voz creo representario Martín es que acá todo el mundo está pasando piola que el caso Lava Jato ha quedado en nada que nos han choreado y se matan de risa de nosotros presidentes vicepresidentes Toledo compra su chelas en 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 Estados Unidos Pepe que esté en su casa esperando que le quiten el arresto domiciliario acá no pasa nada con Ollanta Humal y Nadine no se sabe nada contundente con respecto a una acusación salvo la enésima acusación para con Alan García van a salir los viceministros de ese gobierno los los empresarios de las consorciadas están en su casa viendo exitosa resulta que Barata ya no quiere hablar porque quiere absoluta impunidad tú tienes en tus manos el último caretas hay una lista de sobornos detallada que no nos quieren dar tienes en tus manos la página de la sección política del comercio no pasa nada con hoy y yo se pasa en comercio el nombre de su accionista mayoritario no figura nunca no que va había pasado a un piola no portada del correo te ruego me la alcance la portada del correo Iván es loco bitch y acá me callo pero Corea de Brasil exige explicaciones a fiscalía peruana esto está en nada doctor Santibáñez hasta donde yo entiendo buenos días buenos días Philip muchas gracias por la invitación yo hace unos años estuve en un seminario un congreso académico de anticorrupción en en Oporto organizaba la la agencia la academia de anticorrupción mundial que tiene una sede en Viena y organizó este seminario con un gran corruptólogo un estudioso de la corrupción en el mundo que se llama Robert Klitgar Klitgar es uno de los académicos más importantes ha sido profesor en Harvard en Sudáfrica en muchos países del mundo es uno de los profesores más importantes sobre la corrupción no y yo lo que recuerdo de este seminario y lo que se me quedó grabado no es lo siguiente no una vez que el derecho ha fracasado en la persecución a la corrupción en un país entonces todo empieza a desmoronarse todo empieza a caer como un castillo de naipes todo se destruye cuando el derecho fracasa entonces ante esta percepción que detiene gran parte de nuestra población también de nuestra clase política y de los medios de comunicación de que no avanzamos en el caso de de Odebrecht nuestro país yo me niego a aceptar esa percepción o sea yo no puedo creer que nuestros operadores jurídicos no sean capaces de condenar a los responsables de la corrupción de Odebrecht pero ese es tu buena este es ese es tu bonomía pero lo que está pasando los hechos dicen lo contrario te digo algo más si nosotros no logramos meter en la cárcel a los peces gordos que están que están vinculados a Odebrecht entonces vamos a estar ante el escándalo jurídico primero jurídico primero legal primero de derecho más grande de los 200 años de nuestra historia como república vamos a llegar al bicentenario con una herida abierta en el tórax de nuestras instituciones en canal en el tórax de nuestras instituciones sangrando al bicentenario porque significaría el fracaso absoluto del derecho peruano bueno está bien pero y luego de la política y de los medios de comunicación etcétera yo me niego a creer que esta situación sea definitiva que sea permanente yo creo que nuestros operadores jurídicos jueces los fiscales también los periodistas y la clase política van a reaccionar ante lo que está sucediendo con Odebrecht bueno pero está bien pero tú lo que lo que no me estás diciendo es la solución estamos tratando de ubicar al doctor Rafael Bela Barba que entiendo que es en que encabeza parte de las negociaciones para con Odebrecht pero también está el doctor Hamilton Castro y también está el nuevo fiscal de la nación que algo tienen que hacer porque el gran barajo es si no me acusan bien tampoco me van a jugar bien y como si no me juzga bien por para colmo coimeo a los jueces y salgo libre en Brasil lo he dicho varias veces están han estado en la cárcel Odebrecht papá Marcelo Odebrecht hijo los gerentes como 150 gerentes de las empresas más grandes de construcción de Brasil el que Batista el hombre más rico de Brasil está hoy en la cárcel no pero en el Perú no hay prácticamente nadie en la cárcel y los pocos que van a salir en unos meses acá lo que se me hace es tan grande y es tan poderoso a la gente que rodea a Toledo a PPK no es cierto a Ollantumal y Nadín la gente que rodea al gobierno de Lapra la gente que rodea no es cierto a todas las empresas consorciadas Gran y Montero o sea cómo es posible que no los pongan en juicio ni siquiera los van a enjuiciar las empresas no van a ser enjuiciadas ni Gran y Montero ni Ixa ni JJKM y para colmo una de las empresas socias de Odebrecht y de Gran y Montero en el gasoducto le está metiendo juicio al Perú o sea el mundo al revés 499 en Agas me parece que la empresa no sea malo o sea van a ganar ellos no van a ganar ellos ¿Por qué? Porque si nosotros desconfiamos de los operadores jurídicos de la clase política de los medios de comunicación yo tengo fe en el pueblo yo creo que el pueblo peruano va a reaccionar el pueblo peruano se va a indignar el pueblo no va a soportar esta humillación jurídica política y mediática y que esa reacción va a ser una reacción clara firme directa contra todos los que están involucrados en este que es el caso de corrupción más grande de nuestra historia no puede ser que todos se vayan de rositas no puede ser que todo el mundo pase piola ante cándalo más grande que hemos tenido en lo que tiene que ver con la corrupción en nuestro país no entonces yo creo que la la solución es la reacción del pueblo y cuando el pueblo entienda que aquí todo el mundo se está yendo de rositas que aquí todo el mundo está pasando piola que no está pasando absolutamente nada con los responsables y que estamos intentando algunos están intentando correr el tupido velo sobre lo que ha significado Odebrecht en la historia de nuestro país el pueblo va a reaccionar y cómo va a reaccionar le va a exigir a la política le va a exigir a la clase política que tome una posición y que coja la bandera de la anticorrupción de verdad le va a decir si tú quieres ser mi candidato mi candidata para el año dos mil veintiuno para el bicentenario entonces tienes que barrer con todo está bien pero está bien pero tú no me estás dando una respuesta jurídica tú me estás hablando una respuesta política y me estás diciendo algo que tú quieres que pase pero en la vía de los hechos los casos están armando en este momento y se están desarmando en este momento y las fiscalías en este momento están trabajando bien en elecciones municipales regionales pero espérate qué cosa va a ser el nuevo presidente del Perú si el presidente del Perú maneja el poder ejecutivo para cuando llegue el dos mil veintiuno el presidente del Perú no es cierto PPK se haber quitado Toledo ya pasó piola se cayó su tradición por temas formales Ollantumal y Nadine pasaron piola todo el mundo pasó piola o sea el presidente del Perú por mucho que chine la boca diciendo lo que sea qué tendría que hacer si es poder ejecutivo qué tendría que hacer el presidente de la república como que puede hacer Vizcarra por dar un ejemplo el que es el presidente ahorita con la fiscalía que no sirve para nada con el poder judicial que libera a todo el mundo y con el TC que libera a los choros con la caída con la salida de los empresarios de las empresas consorciadas a la calle el TCA dinamitado le ha puesto una bomba atómica al proceso anticorrupción porque si no hay una prisión preventiva para que tire dedo el gerente el gerente marketing el testaferro el que lleva la plata el banquero ya nadie va a tirar dedo ahora la cereza en el pastel va a ser que barata diga no compadre como no hay impunidad la verdad que no te doy nada y murió la flor en el tablero pero mira la portada de caretas del día de hoy nuevas cuentas cifradas en brasil sistema encriptado my web day incautado en suiza da cuenta de 23 nuevos casos de soborno de Odebrecht en el perú y ahí hay un montón de sobornos a un montón de políticos ya un montón de periodistas ya un montón de opinólogos para carretera hilo de saguadero construcción presi canal de yacucho marca dos laguna de oxidación de san bartoro rehabilitación de los sistemas de agua del callao sistema de agua potable de chimbote carretera tingo maría agua y tía interceptor norte callao poder proyecto olmos irza norte carretera cuñumbuque zapatero san jose ciza mejoramiento de los sistemas de agua potable de iquitos de puerto bayogar de muy de sur del callao concesión de olmos interoceánica se han levantado en peso el país no te ruego que me des una respuesta jurídica la respuesta jurídica me la da luego de la pausa ahora la sí sí la pausa porque hasta el momento me has dado muy buenas intenciones al cielo vas a ir pero los choros se van a estar matando risa vámonos este ya no hay pausa la seguro había pegado la pausa mira pero si la respuesta jurídica es bien clara para todos los hombres que hemos profesado el derecho en un país en un estado de derecho se tienen que respetar ciertos principios aunque no le guste la gente la gente no le gusta que los abogados juristas hayan creado una serie de principios hayan reconocido una serie de principios hay que respetar tres cosas fundamentales en este entorno de odio primero es el derecho a la defensa el segundo es el derecho al debido proceso tenemos que respetar el debido proceso pero el tercero me parece más relevante es que la justicia la autoridad judicial la autoritas judicial tiene que ser independiente del poder político y ese principio ha sido me parece esta es mi percepción violado en el caso de esto se ha politizado y es una realidad por el odio político hacia ciertas figuras que están vinculadas políticamente al caso de odebrecht se ha violentado el debido proceso y el derecho a la defensa esa es la realidad entonces ahora tenemos unos escenarios jurídicos totalmente complejos innecesariamente complejos en donde por ejemplo el presidente garcía ha denunciado por prevaricato al al fiscal sánchez parece con el argumento de que su caso ha sido politizado ya que el fiscal ha iniciado una investigación contra el presidente contraviniendo el articulado de la convención de cooperación del convenio de cooperación judicial entre el perú y brasil no claro hay un argumento procesal detrás porque hay una razón política detrás si usted utiliza un convenio de cooperación de una manera negativa más allá de lo que dice el convenio de cooperación para inculparme por un motivo político si usted utiliza la política para hacer justicia entonces no vamos a tener culpables al final porque todo el mundo va a dudar sobre lo que sucede en el escenario jurídico bueno pero cada vez a ver esto está pasando en ecuador también o sea a mí no me llama la atención de que toledo diga que es venganza política del aprofujimorismo a mí no me llama la atención que ppk diga que esta es una desgracia de tal cual a mí no me perdón todos los políticos van a decir que son perseguidos políticos y eso va a entrampar todos los procesos pero discúlpame entonces lo entrampa para qué mira después de lo que está pasando lo que tendría que hacer pues es un golpe de estado a las instituciones de la fiscalía y del poder judicial porque no sirven para nada porque si cada uno de los implicados no es cierto dicen que esta es una persecución política la consecuencia es coimea a los presidentes y a los ministros porque ellos van a estar blindados nunca les va a pasar nada no es cierto porque en el perú no se canean a los poderosos porque siempre tienen el barajo no es cierto de decir que esta es una persecución política y como has arreglado a la gran prensa del perú no es cierto esto se va a diluir bueno pues la solución viene el papa porque viene gareca porque viene navidad porque viene 28 porque combate porque esto es guerra es un gran psicosocial gritas maúllas chillas te dan más vueltas que neymar en el piso y no va a pasar nada entonces el mensaje que le estamos dando al mundo es que han perdido mucho tiempo coimeando chiquito lo que tiene que hacer es coimear al presidente a los vicepresidentes y a los ministros no es cierto y a una buena cantidad de periodistas los arreglas con el viejo truco de que vas a dar una charla eres maestro de ceremonias me haces un estudio este me trabaja por ONG me haces un concurso de periodismo y murió la flor o sea el sistema mediante el cual pasado mañana grandes empresas mineras y traspasado a las albores de la huachafería este el bicentenario bicentenario es un día cualquier hermano no como ese día cualquiera no hay nada que festejar que vas a festejar si es un país de ladrones que vas a festejar que en el 2021 vengan las mineras del mundo y compren al presidente y en el 2026 ven a los bancos del mundo y compren al presidente digamos las cosas claras ante los ojos del mundo somos un país donde los presidentes roban y los ministros roban y se reciclan esa es la imagen que está mandando al mundo que cosa crees que dicen los embajadores martín a sus respectivas este en este países de origen en el perú o de ha demostrado que se puede comprar un país y no va a pasar nada eso es lo que va a pasar entonces pasado mañana no será o de brech era otro nombre rimbombante de las finanzas del mundo no es cierto que compra el perú ya está y pero yo no yo no comparto tu visión pesimista sobre lo que lo que es el perú no yo creo que el perú va a reaccionar yo creo que el perú tiene sangre en la cara yo creo que el perú que nosotros no podemos resignarnos a que la historia sea cíclica y un eterno retorno con respecto a la corrupción en este país que tenemos que dejarle un mejor país para el bicentenario que a mí sí me gusta a mis hijos mis hijos yo les quiero dejar un mejor país en el bicentenario y ahora te digo más el derecho solo tiene sentido el derecho solo adquiere responsabilidad social cuando se cumple de verdad y cómo vamos a solucionar todo este problema cuando la ley en el perú se cumpla y eso significa que a la cárcel tienen que ir pobres y ricos débiles y poderosos mira 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 lo que me dice acá mi amigo carlito fernández esto invitado es un idealista quique este le puedes informar al doctor santibáñez de qué hora a qué hora están pagando las letras en clave no no de qué hora a qué hora están pagando las letras en clave están pagando los que están encadenados con mayor celeridad ya corre no yo le diría yo le diría a a a al amigo fernández esto es lo siguiente no los idealistas tienen que estar fuera del del estado los pesimistas tienen que criticar al estado los realistas tienen que ir a gobernar el estado la gente buena tiene que ir a trabajar al estado esa es una realidad la gente buena que tiene las cosas claras la gente buena que tiene principios tiene que gobernar para que logre un cambio de verdad entonces nosotros nos hemos acostumbrado a a criticar siempre al estado al derecho a la justicia a la academia pero no queremos hacer un cambio a mí me parece muy relevante que tú critiques a los medios de comunicación y hagas un cambio desde tu programa sobre los medios de comunicación masivos en el perú déjanos a nosotros hacer el mismo cambio en la academia en la empresa y en el estado hemos entregado el estado a la gente que no le interesa el bien común lo único que les interesa es su billetera tenemos que volver a darle el estado a la gente que está pensando en el bien común hay que educar al pueblo para que elija ese tipo de personas y no para que premie el cinismo en la política ya que sabe quique sabes cuál es el libro favorito del doctor santibáñez después de la biblia a ver cuál la vida es sueño no no rosaura será la dama cejismundo será el príncipe cotaldo será el viejo estrella será la infanta clarín es el gracioso vacío es el rey adoro el príncipe los sueños sueños son bueno sueñen conmigo sueñen conmigo que para el 2021 los corruptos van a estar en la cárcel los poderosos se van a pudrir en la cárcel y que los extranjeros tienen que respetar la ley en el perú si ese es un sueño pues yo soy un soñador y yo quiero que mis hijos continúen soñando eso y que el perú sea una nueva realidad está bien pero este es un discurso es un discurso seguramente flamígero para la plaza pero yo soy un realista la realidad te dice que todos están pasando piola pues no se han arreglado a la fiscalía no sea que han arreglado al poder judicial que son una manga de arreglados vendrán otros telememe todo hace lo que sea no no que lo que dice la realidad es que el perú es un país fácil para meterle la mano y robar no no la propaganda en el mundo es vayan al Perú robin y no pasa nada pues no lo cambiaremos hay que cambiar esa percepción tú eres doctor en derecho pues tú no tú eres pues este tú eres un chamán yo te voy a decir cómo desde cómo cómo cambia el mundo un profesor un profesor le enseña a sus alumnos y esto lo hemos conversado tú y yo en la actualidad ya la gente no quiere saber que hay cosas que están bien y que están mal no quieren que les digan oye esto está bien esto está mal la gente dice mi verdad para mí esto está bien aunque para ti no esté bien para mí esto no está mal aunque tú me digas que está mal no un profesor tiene que enseñar a los alumnos que hay cosas que están bien y cosas que están mal si eso le hubiesen enseñado a los corruptos de este país desde niñitos oye robar está mal saquear el estado peruano está mal apropiarse del erario nacional está mal probablemente son relativistas me manda en un un twitter en un señor guzpal en fin no pasará nada poder judicial y ministerio público están totalmente sometidos a los grupos de poder la prensa pertenece o está asociada a los mismos grupos que a la vez han financiado a las autoridades que nos gobiernan dios se apiade lo que puede venir un rojo resentido tipo gollo o mendoza o antauro yo puedo suscribir lo que dice este señor tarna con gusto no pica ocho y treinta y tres vámonos a la pausa quique después me puedes leer los los las 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 estrofas más notorias de calderón de la barca si fueras tan amable se puede no ya claro mientras que esperamos al doctor de la barba digo no momento cultural digo no ocho y treinta y cuatro pausa regresamos a ver son ocho de la mañana con treinta y nueve la realidad dice que están pasando piola que labor tendría que hacer después de lo que has leído y te has informado el nuevo fiscal de la nación que giro de timón acá en el caretas del día de hoy hablan de una probable re ingeniería no sobre los archivos de estoy leyendo este este artículo de caretas escrito por enrique chávez ciertamente ya no me agarro la chamba de los demás sobre los archivos encriptados de my web de barata tampoco ha dicho nada puerto bayóvar muelle sur concesión de la irrigación de olm a estas alturas del partido del arco de la sospecha barca desde paita hasta choquehuanca choquehuanca pues es la calle pues este donde vive ppk el abogado del brasileño carlos caos manso confirmó a idele reporteros desde sao paulo que a pesar de las declaraciones sobre colaboraciones a campañas políticas que barata ofreció en calidad de testigo al equipo del fiscal de lavado activo rafael vela no se ha logrado cerrar un acuerdo de colaboración eficaz con el fiscal que lidera el equipo especial hamilton castro la posibilidad de que colapse el proceso cada vez es más cercana dice enrique chávez lo estoy leyendo por si acaso página 15 de caretas pero resulta que el perú la colaboración la otorga un juez cuando la información que aporta sea corroborada y que la confesión completa no por partes y por cucharadas el promedio que toma un proceso de colaboración eficaz en el perú es concluir debe ser de dos años y medio el pertinaz silencio de odebrecht sobre materia sospechoso y frustrante todo indica que castro está convencido de que barata y odebrecht no están diciendo toda la verdad ni por tanto pueden acogerse a la colaboración eficaz y sus términos para el equipo especial sólo puede cerrarse cuando los colaboradores entreguen toda la información disponible a dos semanas de asumir sus nuevas funciones pedro gonzalo chávez recibe en estado crítico la situación del caso lavajato por dónde plantear la re ingeniería se pregunta enrique chávez en caretas pregunta que te traslado bueno yo creo que está bastante claro que tiene que existir una estrategia más coordinada entre entre los fiscales que están viendo este caso no y también hay que tomar en cuenta lo que ha señalado el congresista víctor andrés garcía vela hunden los activos de odebrecht en el perú rondan los dos mil quinientos tres mil millones de dólares entre olmos chacya casoducto del sur no entonces esta es una base que puede jugar el fiscal la estrategia coordinada de los fiscales para intentar llegar a un acuerdo con con odebrecht no en este caso lo que no puede pasar es que esta sensación de impunidad se prolongue más en el tiempo de que no se llega a ningún resultado concreto y además el señor barata puede vender todo lo que tiene aquí en el perú e irse tranquilamente sin que nada le pase nosotros tenemos algunas bases para negociar dos mil quinientos tres mil millones de dólares no es poco no es moco de pago para poder intentar llegar a un una solución buena en este caso también y yo creo que esta sería el tercer punto y el más importante es los fiscales no pueden dar la percepción de que están politizando los casos y esa es una percepción también generalizada entre la población y entre mucha gente no la clase dirigente los medios de comunicación no se puede dar esa percepción porque no se debe politizar la justicia en el perú por el odio político no puedes perseguir a alguien porque no comparte su ideología porque aunque se supone que eres un servidor público imparcial objetivo según los cánones de beber no tienes que ser imparcial objetivo tienes que tener una carrera etcétera aunque se supone que tienes que ser un servidor público que cumpla con estas características en el fondo eres una persona que tiene una ideología que tiene un pensamiento concreto que tiene un corazoncito normalmente hacia un lado a la derecha o a la izquierda y que actúas siguiendo los dictados de ese corazón no los objetivos de la razón y cuando eso sucede cuando se disfraza la ideología de justicia es que se politiza el derecho y cuando se politiza un proceso los procesos no llegan a buen término nunca hay que buscar gente en la fiscalía y en todas las instituciones que se encargan de del estado y del control del estado gente que sea imparcial lo más imparcial que se ve aquí que me está comentando por interno algo que quisiera que hagas público que está pasando en este momento a ver están está en arequipa el fiscal vela barba está con con el fiscal de la nación y según lo que me informan las fuentes de prensa de 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 la fiscalía ni vela barba ni hamilton castro van a hablar sobre el caso odre para no entorpecer las negociaciones que en teoría se tienen con respecto a este caso eso es lo que tengo como información con respecto a al fiscal vela barba acá ni siquiera se nos ha hecho conocer porque ese ese talán lo tenemos del año pasado los términos de la colaboración eficaz porque el fiscal de la nación sánchez y hamilton castro inclusive le decían que estaba tan bien hechos que no nos preocupemos en buen romance confíen en nosotros que nosotros lo vamos a saber bien eso es un error es un error de desde el punto de vista de la técnica jurídica y también es un error desde el punto de vista de la transparencia para con la población no a mí me parece que hay muchas personas en este país que no comprenden una cosa nos estamos jugando la paz social o se soluciona el problema de odebrecht o se mete en la cárcel a los poderosos los peces gordos o el perú ve que poderosos y peces gordos están en la cárcel o vamos a tener una revolución un incendio todo el mundo se araña porque gana lópez obrador no es cierto si es hoy que méxico yo la verdad con el cariño que le tengo amigos mexicanos y tal yo no vivo preocupado por lo que pasa en méxico con lo que pasa en venezuela yo no vivo preocupado con lo que pasa en venezuela la verdad a mí me importa poco si es que está bien o mal cañado el señor correa si está bien o mal cañada la kirchner si robó mucho poco o nada la señora este michelle bachelet con el hijo eso a mí la verdad en términos generales como dice gareca no me importa a mí me importa lo que pasa acá y lo que pasa acá en el perú es indefendible así de sencillo entonces acá lo que va a pasar es una corrección política va a haber una apatía de tablero no es cierto en donde va a haber una cuestión atroz no es cierto y después se van a lamentar claro los que tienen billete van a agarrar un avión se van a alargar no porque apenas tengan impedimento de salida se van a quitar o por último con su dni se fugarán y dirán moriré de viejo no es cierto afuera y pasará piola pero hay un montón de gente que se va a quedar acá y va a pasar algo en donde van a entrar también van a entrar justos y pecadores acá hay dos cosas que hay que señalar la primera es que no debemos de caer en el pesimismo radical porque si ha sucedido algo importante philip aquí ha caído un presidente un presidente a raíz de la corrupción del caso odebrecht ha sido defenestrado del poder y eso es algo que la población no ha castigado al contrario lo ha visto con beneplácito y ha pasado algo grande no es que no no ha pasado algo grande un presidente a través de los mecanismos democráticos respetando la constitución ha dejado la presidencia eso ha pasado entonces yo me permito y le digo pues a los pesimistas y que no creen que puede haber un cambio que les digo que sí aquí ha caído un presidente ha caído un presidente vamos a esperar que los peces gordos entren en la cárcel porque ha caído un presidente uno y dos me parece que también tenemos que ser bien claros con la población el pueblo peruano hay que decirle hay que repetirle a la población que esperen y confíen que no todo va a quedar así para siempre el perú tiene un destino y una oportunidad y que depende mucho de la población a mí cuando un alumno y me pasa muy seguido los alumnos los jóvenes son muy críticos con la realidad critican la realidad muchísimo se quejan de los políticos se quejan de los medios de comunicación se quejan de muchas cosas son críticos y está bien hay que ser crítico en la vida pero yo le digo a los a los alumnos con los que a los alumnos a los que les enseño algo que me enseñaron a mí está muy bien ser crítico pero mucho más importante es solucionar los problemas déjame terminar yo le pido a mis alumnos le pido a los jóvenes peruanos le pido a las personas buenas que entren en política que cambien las cosas que le den la vuelta al estado peruano que metan en la cárcel a los peces gordos que hagan cumplir la ley porque la ley es buena las leyes que tenemos están bien son leyes que tienen que hacerse cumplir para ricos y para pobres para peruanos y para extranjeros para débiles y para poderosos vayan a la política cambien las cosas de verdad mira vale la pena gastarse la vida en eso ocho y cuarenta y nueve voy a leer lo que me ha enviado un vocal titular supremo de la corte suprema del perú me reservo su nombre por obvias razones que ya no exista apoyo del fiscal en la colaboración eficaz y que se perciba el corrupto y la corrupto así no se burlarán los delincuentes baratas y paguen sus delitos que reitero que ya no exista apoyo del fiscal en la colaboración eficaz y que se perciba el corrupto y la corrupto es decir ir con todo contra barata perseguirlo como delincuente internacional mandarle el interpol y que el estado peruano le diga yo te voy a buscar hasta el último día de tus vidas te voy a cañar te voy a perseguir voy a ser cruel contigo dice el poder judicial no tiene nada que ver hasta ahora y por ende no hay nada que reclamarle la pelota está en la cancha del ministerio público la delación sirve para lo interno pero está visto que cuando es un tema internacional se burlan del ministerio público lo que cabe entonces desde el punto de vista jurídico es el estado peruano tiene su ministerio público titular de la acción penal no ha servido es el presidente de la república dice ok ahora odebrecht barata te vas a meter con el perú el perú te va a perseguir hasta que se canse por las buenas o por las malas y tenemos sabes cómo lo tienes que perseguir sabes cómo lo tienes que perseguir al menos si yo fuera presidente sabes cómo los perseguiría como los perseguiría como persiguieron los judíos a los nazis por la razón o por la fuerza te traigo de las mechas por las buenas o por las malas y si no te encuentro bien hermanito te pongo cloroformo te mete un avión y amaneces en pisco y te mueres en la cárcel a la mala y la gente dirá que estoy exagerando así hicieron los judíos con los nazis te chapan por las buenas o te chapan por las malas aixman el caso ya lo quiero ver a odebrecht a marcelo de brecht en chayapalca le tiro un pedazo de pan así comen los peruanos que están en la cana te quiero ver morir maldito así lo tienes que tratar y que sepa que eso lo puede hacer el estado peruano eso lo hizo el estado de israel por eso respetan a los judíos quien mata un judío en cualquier lugar del mundo va a aparecer muerto en otro lugar del mundo 20 años 30 años 40 años después siguen caneando nazis así se tiene que hacer vámonos a la pausa 8 y 51 brasil ha suspendido la colaboración judicial en el caso peruano marcelo odebrecht y está en su casa una casa en río sao paulo de 3 mil metros cuadrados una casita una casita y se ha comprado la casa del costado y en una le ha puesto un kentucky un burger king ha puesto un cine el tipo se ha burlado del perú y cuando la gente que cree que yo soy un radical no entiende lo que está pasando revisen la historia y que busquen ustedes quién era simón bicenthal y cómo hicieron los judíos porque después de la segunda guerra mundial los nazis se fueron por todos lados cayeron en argentina en uruguay en brasil se reciclaron fueron eeuu y el estado el estado de los judíos que la gente tanto temor les tiene tomaron una decisión de estado transversal a todos los partidos políticos a esto los perseguimos para siempre hicieron una persecución judicial y cuando no funcionaba la judicial comandos del mosat y secuestraban hermano el caso de isman te trepaban un avión te ibas a israel te juiciaban y te colgaban y te colgaban adolfo isman así de sencillo entonces ustedes dirán no lo que porque si no hacemos algo tan radical como lo que les estoy diciendo el perú va a terminar siendo un país comunista en donde los dueños de los medios de comunicación van a perder su propiedad los dueños de los bancos van a perder su propiedad van a estatizar los fondos de pensiones eso es lo que va a pasar y van a ver olvídense las cosas que la gente que cree que yo estoy exagerando tiene que darse cuenta de la realidad antauro existe goyo existe verónica mendoza existe sendero luminoso existe y acá se tiene que inclinar la balanza y todas las dictaduras comienzan suavecitas como dicta blandas perdón en argentina no vieron no vieron al radicalismo de kirchner pero al octavo año ya muerto kirchner la esposa fue radical en brasil cuando recién entró lula era el obrero buena gente era el hombre de la justicia social el hombre del partido de los trabajadores y terminó con el hijo con un con un maglaren como la foquita farfán con departamentos en barra de tiyuca en 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 venezuela cáceres era un justiciero perdón este chávez era un justiciero y correa es hasta hoy un tipo simpático terminó su gobierno y se fue a bruselas ya está con orden de captura y cuando el tipo entró era un tipo hiper simpático nunca nadie pensó que si bien contra los medios comunicación nada siempre entran como el buena gente lobos con piel de cordero pero quienes son los que inclinan la balanza los radicales y en un país de blandengues en donde la prensa está con el rabo entre las piernas porque ha sido coimeados en su momento o arreglados o afanados todo el mundo dice que este tema es un tema secundario y en muy poco medio de comunicación lo tratan como lo deben de tratar eso eso hay que dejarlo muy claro no odebreg es un tema fundamental en la agenda nacional si no se pone en la cárcel a los peces gordos este país va a arder va a arder de verdad esto se va a convertir en la selva y el que coja la bandera de la anticorrupción y se enfrente a los poderosos que han sido aliados de odebreg ese es el líder esa persona que se encargue de combatir a los corruptos de carne y hueso de cuello y corbata ese líder tiene una oportunidad lo contrario es que efectivamente vuelva al comunismo hablando del dos mil veintiuno cuando llegue alguien en el dos mil veintiuno estos patas ya van a haber pasado porque los casos se están haciendo ahorita ahorita estos casos de odebreg ya tienen años en el perú el señor toledo fue blindado por oyantumal y nadín y oyantumal y nadín ha sido blindado por el tc y el tc ha blindado a los empresarios corruptos y el señor el pablo sánchez es cenicero de moto porque estamos para qué sirve un cenicero una moto porque para nada pues hermano vamos a ver se dijo no vamos a ver lo estamos viendo ser realista es lo que está pasando entrando un nuevo fiscal de la nación están reuniéndose están destrozando los en el caso de las empresas consorciadas los han excluido del juicio si yo te excluyo del juicio por tener ese saco negro hermanito así ya estás excluido del juicio ya nadie va a poder decirse el saco negro es fino bueno malo feo si te queda bien ser larche talalarche es cashmere o de piel de oveja porque no vas a ser enjuiciado eso es lo que ha pasado en el perú en medio del mundial entonces como estamos en modo mundial y que si la foquita le metió el gol a dinamarca y si paolo jugó no jugó y ahorita estamos en el tema de que quien viene en vez de gareca y quien va a suprir al tigrillo no pasa nada esa es la realidad pero la realidad es reconocer que esto es lo que está pasando y luego cambiarlo no resignarse ante la realidad a la resignación no puede existir en este país no podemos resignarnos ante el hecho de que nuestras propias instituciones nuestra judicatura nuestros fiscales nuestras instituciones cabe en su propia tumba porque en el fondo no es solamente su tumba no es la tumba del país no seamos pesimistas no hay que resignarse hay que luchar hay que decirle al pueblo que se tiene que levantar hay que decirle al pueblo que tiene que indignarse hay que decirle al pueblo que le exija a sus representantes que cumplan con la ley y que hagan su trabajo no eso es lo que esperamos de los políticos de los periodistas de los empresarios que cumplan con su trabajo no hay que resignarse ese es un mensaje que hay que dejarle a la gente no a la resignación el perú es grande vamos a salir adelante ahora como dices tú no hay que esperar y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer desde su puesto de trabajo y desde donde está que que escuchó philip los versos y la vida es sueño lo tienes ahí no tengo la parte más bonita a ver favor escuchemos quique bravo prado para que y ponga se lo pueden tocar con violines al doctor martín sanz a este ingenuo señor no 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 arpa arpa y que por favor que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son nueve de la mañana en punto quique quien viene luego de la pausa luego de la pausa vamos a estar philipaters acá hablando de un tema controversial y que tiene una serie de mitos vamos a estar hablando con el doctor jorge saldaña urólogo para hablar de la vasectomía los mitos y los temores y todo lo que encierra esta intervención para poder controlar la natalidad también los varones deberíamos de apoyar en el control de la natalidad pero muchos tienen miedo eso luego de la pausa pausa regresamos y y ¡Gracias!